Bueno, aquí nos encontramos con don Marco Domínguez, uno de los habitantes más longevos de la Pampa de la Chala. ¿Cómo le va, don Marco? ¿Cómo ando? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. ¿Cómo les dio el viaje ayer? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cuándo? Así que está cumpliendo año, don Marco. Ya, ahora el 20 de septiembre me le cumplí. O cien años. Cien años, don Marco Domínguez. ¿Y cómo andan ustedes? Ya ando bien, sino que ciego, no veo casi nada. ¿Pero se la rebuca para hacer lana y ovillar hilo? Sí, sí, sí. Para eso, el único que puedo trabajar es con el lana. Ya con los cueros ya no puedo hacer nada. No puedo sacar el lástigo, no puedo pelar, no puedo nada. ¿Pero hace tiempo usted hacía todo lo que era cuero, trenzado? Sí, 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 todo. Todo tengo juego de lástigo hecho por ahí que está todo trenzado, pero no lo puedo armar porque no veo. Y Jorge no tiene tiempo para armarlo. Claro. Sí. Sí, sí. Ahí lo vamos rebuscando como podemos. Está muy bien. Sí. Y menos mal que me dieron una pensiónzita. ¿Ah, sí? Ya con eso ya es otra cosa. Bueno, qué buena suerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo la lleva con el frío? Bien, bien, porque está muy frío, no me levanto, me quiero en cama, ¿no? Está bien. Está muy bien. Sí. Bueno, me alegro mucho, don Marco. Vamos a ver si podemos darme una guayatita para el 20 para saludarles. Bueno, 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 muy bien, nos vamos a esperar. ¿Cuántas preguntas? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, don Marco. Igualmente, y a usted también. Gracias. Vamos a ver si volvemos a la vación, no sé siquiera porque las hacemos. Pero, pero, estaría muy bueno. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho, don Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Marcos Domínguez vive sierra adentro y dicen que tiene más de cien inviernos. ¡Echando más jalas, trenzando algún cuero, siguiendo la lonja mular del sendero! Por ahí, cuando cuenta que ha sido minero, le brillan los ojos de Mica y recuerdos. Y Pícaro dice que allá en Cerro Negro ha enlazado a un cóndor que lo llevó en vuelo. Bendíganos, don Marcos, bendiga nuestro destino, que volvemos pa'l bajo y está nubloso el camino. Florcita y de Agenciana llevo pa' recuperarme y colita en Quirquincho, para eso que usted ya sabe. ¡Gracias! Bajando la sierra, la piedra es latido, la muerte es hermana, el caballo uno mismo Y a cada mal tranco que se hace al arido, Marcos yo agradezco el haberte vivido Milagro es tu memoria, milagros son tus recuerdos, como el ojo en la cascada Profundo, claro y sereno, enséñenos Don Marco, enséñenos Padrecito Cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito, enséñenos Don Marco, enséñenos Padrecito Cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito Don Marco ya tiene más de cien inviernos